Casa de Dios En tu presencia Me dio un par Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Yo quiero más de ti Más de tu amor, Señor Y habitaré tu presencia En el cual Para que crezcas un gol Y cada día seré Más como tú Y soy rey Que brata mi corazón Que brata mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy, Señor Todo lo que soy, Señor Todo lo que tengo es uno Yo quiero menguar Para mi mezcla Bendecimos a mi Señor Le damos muchísimas gracias Por la nueva oportunidad Que nos da De estar con ustedes Compartiendo este precioso mensaje Yo creo que Reducto en esto Que una vez más El Espíritu Santo Va a bendecir Y va a abrir Nuestro entendimiento Para que entendamos Los secretos de las revelaciones Que Dios tiene Que Dios tiene para todos nosotros Creo que tenemos Al mejor Papa del mundo Y como todo buen papá Quiere y tiene Lo mejor para sus hijos Dios no anda buscando Evangélicos, católicos Estudios, robados, santeros No Anda buscando hijos Si tú le recibes hoy Él te va a dar potestad De ser hecho Hijo de Dios Desde aquí Desde Barquisimeto, Venezuela Le damos un fuerte aplauso A nuestro programa Y también a los amigos Converte a través De este proceso De la casa Luego que veas Esta enseñanza Me gustaría que compartas A través de nuestras redes Todas nuestras redes Son Casa de Dios Piso LA Las primeras letras De Latinoamérica También puedes consiguirlos Por www.latinoamerica.com Tengo que darle Lenturo a esas redes Porque Gracias a las redes Y a los medios Podemos llegar Hasta donde no Podemos ir Él tiene una tarea Casa de Dios Piso LA Ahí tiene Instagram Facebook Tiene los correos Tiene Twitter Tiene todo allí Y bueno Hay mucha gente Que necesita de Jesús ¿Verdad? Y a través de un clic Y a través de crear Esa información Alguien se puede sacar Estuve compartiendo Este miércoles Y quiero ayudar A continuación De ese mensaje De la bendición De tener enemigos Y cualquiera diría Vamos Pero que puede ser Bendición Tiene un enemigo Déjame decirte Que los enemigos Son muy pero muy Importantes Para tu vida Es más Si no fuese así Jesús no mandaría Que oráramos por ellos Si los enemigos No fuesen Tan importantes En este camino Mi Jesús No le diera Tanta importancia Él dijo En una oportunidad Orar Por vuestros enemigos No digo Pídale Al Señor Que cuando vean Un enemigo Ojalá Venga por la bajada De San Jacinto Y de repente Una cantona Cargada de cemento Se le vayan Los premios Y Ay Los pachurros San Jacinto Es un barroquí En Venezuela Y hay una bajadita Ahí nace mi esposa En San Jacinto Claro Ya cuando está En el norte Dice San Sanita Y dice Pero aquí Dice San Jacinto Ahí nació Ahí ese crió Y esa es la zona Cementera Donde traen el cemento Hacia la zona La zona central Entonces digan conmigo Tener enemigos Es una gran bendición A ver yo quiero Que usted lo internalice Y lo diga así Tener enemigos Es una gran bendición Sí La señora esa Que te tiene la vida Cuadrilo Es una gran bendición Quiero que vamos Rápidamente A Primera de Reyes 17 Primera de Reyes 17 Para mí Los enemigos Son utilizados Frecuentemente Por Dios Para traer Grandeza A tu vida Para mí Los enemigos Nos retan Los enemigos Nos llevan a alcanzar Un nivel superior De vida Para mí Los enemigos Hacen Que saquemos Lo mejor De nosotros Los enemigos Son una bendición Quiero iniciar Con esta Con esta moraleja Erase una vez Un periquito Que volaba Hacia el sur En busca De un clima Más cálido Pero iba Atrasado Y un repentino Frente frío Invernal Lo congeló En pleno vuelo Dice este comentarista Que el periquito Se fue en picada Congelado Y cayó al fuego Para polvo de males Iba pasando Una vaca Quien le hizo Una caca Encima Y les sabe Y les sabe Que las cacas Todas son Calientitas Nadie se Pocó aquí En el auditorio Vamos a orar Por espíritu Un mundo Es típico Es típico Que muchacho Este es típico Bueno Para polvo de males Una vaca Que pasaba por allí Le echó Una tremenda Caca encima Y lo cubrió De bosta De vaca Pero resulta Abuela Que esa cálida Bosta de vaca Hizo que el pajarito Se dejó Gelada Y el periquito Muy contento Empezó a cantar Y a cantar Entrando en calor Se sentía Muy feliz De estar vivo Sin Querer queriendo Llamó la atención De un pajarito Que dijo ¿Qué le pasará A esta caca Que está Haciendo como un pajarito? Empezó a escarbar Y resultó Se que era un pajarito Lo limpió Y Se lo comió Ahora Esta faula Tiene tres moralejas Uno A veces Quien te hace Caca encima No es necesariamente Todo el mismo Dos Ni aquel que te sacas De la caca Necesariamente Te está ayudando Y cuando estás hundido En la caca A veces Es mejor Quedarse Calladito Y tranquilo Ahora ¿Por qué? Yo le comento A esta parte Que me gustó Mi señor O el deseo De mi señor Es que todos Llegamos a alcanzar El éxito Y que todo Lo que dice La palabra De Dios Es para que Tú alcances El éxito Yo aprendí Hace 20 años A obedecer A mi apóstol Aunque me muriera De rabia Por dientes Claro Eso fue conmigo Si es que murió De rabia Pero aunque Yo me estuviese Muriendo Yo siempre Decidí Obedecer A mi apóstol Porque yo creí Que esa era La voz De Dios Siempre creí Lo sigo creyendo Que era Mi doctor Que era el hombre Que me iba a dar Destino Para nuestro Potón Entonces yo siempre Aprendí A obedecer Cada vez que Mi apóstol Se paraba En el altar Yo decía Hay palabra Para mí Entonces Cuando hablamos De enemigos Y yo les digo Que los enemigos Son necesarios En la vida Usted diría Escúchale Pero por qué Haga caso Y que ese Quetecito Dígale Que está Se va Y Y Es un vecino Bueno Calito Al frente Y Y Es Y Esto te va Chichuc Está vivo Todavía Buena Está vivo Calito Al frente Yo lo metí Con una pata Con el señor Pro Última Primera Reyes 17 Dice así En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Entonces Elías Ispita Era de Tisne Si fuera De la rueda De Elías Rojita Pero como Era de Tisne Era Ispita Y como Al caraqueño Se le dice Al caraca Se le dice Caraqueño Y al de Mirada Mirandino Y al de Los Teques Pequeño Oye Tiene Una sorpresa Algo que Tiene Como Particularidad En este Ministerio Es que Este es un Ministerio Diferente A tu He aprendido A contentar De cualquiera Que sea Mi situación Pues Estás pasando Por la situación Que estés pasando Recuerda Que Dios Siempre Está Con Y que De allí Va a sacar Lo mejor Y lo que Suceda Gloria a Dios Amén Entonces Entonces Elías Tifita Que era de los Moradores De Calab Dijo Acá Vive Jehová Dios De Israel En cuya presencia Estoy Que no habrá Lluvia Ni rocío En estos años Sino por Mi palabra Escuchen Yo me Entremos A decir Y es una Supuesta Suposición Que el Castigo O la Disciplina Que tenía El Señor Parcá No era Exactamente Que no lloviera Sobre la tierra Porque Aunque el Señor Hace llover Sobre Juntos Y Pecadores Iban a vivir Una situación Difícil Tanto Los que Conocen Al Señor Como Los que No Conocen Al Señor Era una Disciplina Porque Lamentablemente Acá Se había Vuelto En contra De Dios Y había Hecho Pacto Con Baal Con Acera O sea Se había Olvidado De Dios Después Que ella Estaba En el Reinado Entonces Que Dios No le Da Cacho A burro Esa Versión Es de mi Abuela La famosa Proverbista Menina Entonces Yo me entrego A decir Que Elías Dio esa Orden Aunque dice La Biblia Que fue Por Orden Del Señor Sin tomar Consecuencias De que Eso le podía Hacer daño No solamente A los que No creen Al Señor Sino también A los que Creen en el Señor A continuación A continuación Vamos a entender Como dice Mi abuelita Más mejor Lo que quiero Darles Estamos aquí Todavía Dígale Que está Solado Esto está Interesante Ok No había lluvia Ni rocío Sino por Mi palabra Y vino A la palabra De Dios Diciendo Apártate De aquí Y vuélvete Al oriente Y escóndete En el arroyo De Kerib Que está Al frente Del bordado Y beberás Del arroyo Diga conmigo Beberás Del arroyo Y yo he mandado Cuervos A que te den De comer Allí Miren Déjeme atención Un cuervo Es un animal De rapi Cuando usted Está viendo Una película De ministerio Que a mí No me gusta No porque Te comieron Sino porque No puedo Dormir Al conmigo Una vea de rapi Cuando usted Está viendo Una película De vampiros Siempre sale Una vea de rapi A un cuervo Que está Entonces Es interesante Que el dicho Se parece El diablo ¿Verdad? O sea El cuerpo Es un animal Malo Es un enemigo Es más Ahí está Un dicho ¿No? ¿Criar cuerpo? ¿Te sacarán? No No sé ¿No? Eso sí Se sabe Para que el franero Busquen Para el disciplero No Continuamos Yo he mandado A los cuervos Que te den De comer Allí Así Pero Como animal De rapi Que come carne Va a llevarle carne A una persona Que tiene carne Entonces Se me entiende Amén Pero si Dios Lo dice No lo cree Y se fue E hizo conforme A la palabra De Jehová Porque esta gente No decía Bueno Esta gente No se paraba El artículo Cuando el Señor Le dijo Acaba Mira Recoge todo No dejes nada Y dale duro Por ahí A la tierra Que yo te mostraré Y dice la Biblia Que agarró Todo Y se fue Él no dijo Para que urbanización Hoy hay bus Hay cable Tapa para la casa No Dale Que yo te digo Pero un hombre de fe Y eso caracteriza A los hombres Mujeres de fe Obedecer Sin argumentarse Entonces Porque el diablo Que diezmar Nomás que aquí Se le explica Siempre Por qué Debe diezmar Ofrendar Traer votos Y imprimir No porque Se lo va a llevar El diablo Claro Se va a morir Diabresivo Pero Pero Hay que enseñarle A la gente Por qué Debo dar Y bendecir No Lo demos Por inercia Tengo mi fan Número uno ahí Ok Él se fue Conforme La palabra De Jehová Pues se fue Y vivió Junto al arroyo De Keril Que está Frente a Jordán Y los cuerpos Le traían Pan Y carne Por la mañana Y pan Con ajo Y carne Por la tarde Y bebía Del arroyo Hermano Dos veces Al día ¿Verdad? Solo uno de cuerito Con pan Con ajo En la mañana A las tres De la tarde Le llevaba Una avena Me acordé De un chiste Era un tipo Que tenía Una cochinera Y el chiste Está bueno Que empecé A cuelir Y el chiste Está riendo Y el cochinero Y el chiste Está muerta La rita El chiste De acuerdo Tenía una cochinera Y el tipo Tenía como 50 cochinos Entonces le llegó La sanidad Junto con la Bordena Se lo miran Muy impresionando A estos cochinos ¿Qué le das Todo el comienzo A estos cochinos? No, ven Que me voy Por tu barca Y consigo Basurra Pañales Rosos Deje ver Burra Le tiré Entre el suelo Y hicieron Cormen todos Pero tú estás Loco, chico Esos animales Son para consumo Humano Tú vas a matar A la gente Bueno, pero Si no hay ni Que engover No, chico Estás mutado A los 50 millones De boletos Bueno, pónganme Las vueltas ¿Qué voy a hacer? Le puso La muerta Como a los 3 meses Se volvió El tipo Los viven Nos desgraciaron Esto otra vez A martirar Yo diré A ver No hay personas Estamos viendo A ver Que le das Todo el comienzo Bueno, ellos Cuando se paran En la mañana Yo les preparo Un salón De jamón Con queso Para eso De las 10 de la mañana Yo les doy Toddy Con bastante leche A la 1 Ellos La mayoría Podía hacer comer Su bistec Con puré de papa Y su chava A las 3 de la tarde Dijo Ya ven Y a las 7 de la noche Te da constancia Yo le doy un cerelazo Con pan dulce Es el tipo Y yo le doy un cerebro Y le paso el menú Que cada uno de ellos Coma lo que quiera No me ponen A ver No me ponen A ver Lo que quiero que ponen A ver A ver Para ti y para mí es ilógico que un cuervo lleve desayuno y cena a una persona pero como lo dice la Biblia yo lo creo ahora escucha el verso 7 me llama mucho la atención porque tienes que tener cuidado con lo que profesas contra tu enemigo dice la Biblia pasado algunos días se secó el arroz porque no había llovido sobre la tierra hermano, ¿quién declaró que no llovía más sobre la tierra? ahora se le secó el arroyo ¿por culpa de quién? del mismo aunque la maldición fue para su enemigo lamentablemente él también sufrió de esa consecuencia ahora número uno la única forma que salgas de la cueva es secando el arroyo a veces ese arroyito no lo queremos soltar no sé si ese arroyito es una mujer que no es tu esposa no sé si ese arroyito es tu área financiera y se va a secar para que aprendas a bendecir al rey no sé si ese arroyito bueno, ¿le sacamos una canción? ¿te lo quito? sale una canción ese arroyito a ver qué es lo que pasa aquí con la gente para que reaccione el arroyo se secó y él tuvo que salir del arroyo porque comprobó científicamente un hombre que duró muchos días sin comer pero no sin tomar ese vital líquido llamado guaray con razón mi señor dijo en Mateo bóquemelo ahí pastor Mateo capítulo 5 ¿cómo se dice en inglés? Matthew 5 ¿está bien? Matthew 5 ¿cómo se dice en el 5 de inglés? versículo dección 38 el subtítulo dice el amor hacia los enemigos díganle que pasó la voz a los enemigos no hay que odiarlos hay que odiarlos ahí dijéramos los amén pero quiero verlos frente a ellos dice así la Biblia oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo dice el señor no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra a ver ¿cuántos seguidores de Jesús hay aquí? ¿cuántos modelan a Jesús? sería usted capaz de que cuando vea a su enemigo y le dé una soberana cachetada que le quede el oído o que le hagan el oído y todo sería usted capaz de decir aquí está la otra para que me dé dígale que está a su lado por eso es que modelar a Jesús no tiene precio el gran odio que tenían a Jesús es porque él vino a cambiar todas las cosas él vino a cambiar las tradiciones tus discípulos antes de comernos se lavan las manos y le dicen yo le voy a cuidar a sus fariseos lo que contaminan no es lo que entra sino lo que sale coman con las manos sucias no te digan no doble verdad si tiene la base la mano la besa porque Dios dije los discípulos tuyos ayunan y oran y él dijo si pero Dios no lo hace como ustedes que se paran en las plazas con caras de tristeza dando más láctimas así para que todo el mundo sepa que está ayunando cuando ustedes ayunen quiero que se estén aceite en la cara y que cambien su rostro nadie puede saber que ustedes están en la mano vamos a hacer todo diferente a lo que hacen los demás recuerden que ustedes son extraordinarios y el extraordinario vea el común y no copia lo que hace el común lo hace diferente eso te hace extraordinario por eso allá en Venezuela está casa de Dios esa es media loco le digo así mi esposa me dice tú no eres loco eres loco ok verso 40 y al que quiera ponerte el pleito y quitarte la cúnica déjale también la capa y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla es con el dos y al que te pida dale y al que quiera tomar de ti préstale no se lo rehúses oíste que fue dicho amarás a tus prójimos y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que nos maldicen hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y perecen ¿cuántos dicen a mí? amén si Jesús dijo esto él sabía que los enemigos son de mucha importancia para nuestro liderazgo por supuesto esto solamente lo practica alguien que conoce al Señor cuando nosotros nos conocíamos al Señor llegamos aquí a casa de Dios yo levanto mis manos lleno de rencores odiando a mis padres que me estuvieron conmigo cuando más lo necesité odiando personas que me hicieron daño cuando niño lleno de mucho odio porque yo no había aprendido este principio ahora en este camino es cuando más se levantan porque una de las betas de Satanás si tú no estás bien enfocado en esto que yo voy a enseñar o de lo que te voy a enseñar es desenfocarte cuando un enemigo se coloca al frente de ti te desenfocas esto va para una mujer que tiene su esposo pero que no puede ver a una mujer que su mujer ve cuando la ve se desenfocas cuando eso sucede lamentablemente no hay identidad porque cuando no hay identidad hay temores y cuando hay temores hay inseguridad cualquier apóstolo cualquier profeta se puede parar a venir con mucho respeto lo respeto pero no es más que yo y no más que yo y lo respeto y lo oro y lo obedece y si no es que recibe una necesidad de él la recibe pero yo no voy a aceptar que una persona de ese tipo de autoridad ajá que lo sienta a temores delante de él ¿por qué? porque yo sé quién soy yo ¿amén? entonces es necesario que los enemigos estén allí siempre para desafiar ahora hay enemigos hay amigos que lamentablemente sin querer queriendo sufren por otro amigo yo se los conté esta semana pero voy a recordarse el cerdito y el caballo que eran amigos y el caballo estaba muy enfermo creo que lo agarró el cijo entonces estaba tirado en el piso el caballo y el veterinario junto con el dueño de los animales antes de entrar estaban en la puerta hablando diciendo si este animal sigue así lo vamos a tener que sacrificar cuando el cerdito escucha inmediatamente le dice al caballo yo oí que el patrón dijo el veterinario le dijo al patrón que si tú no te pones la pila te van a sacrificar le dijo mamá el cita es muy difícil ya que tú eres mucho el señor reprende ese cita rara ay y el veterinario quiso dar lo reprendí pero me dio le estoy levantando esa malicia bueno llegaron chequearon al caballo luego que chequean al caballo le dicen mire si este caballo no se levanta el perjillo hay que sacrificar el caballo ah inmediatamente se fue al veterinario el cuercito dijo chavo te van a matar mamá te van a matar levantate vamos a poner que el cuercito era más conchu levantate chavo no levantate le dijo levantate que te van a matar no es que no puedo beber esto del cuerpo beber la coyuntura tengo gómito que yo no puedo jugar todo tengo fiebre parece que me fueron dando un atus de palo segundo día llegaron el caballo nada 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 que se levantaba el caballo el perjillo le dijo mañana tiene la última oportunidad le hicimos los exámenes le sacamos la sangre le llevamos una medicina una vitamina para que se levantara llegó el tercer día el cuerpito levántate viene la gente te van a matar y como pudo se levantó el caballo eso es fue un hombre fuerte fuerte y vamos a seguir asimilante aquí en este estado vamos a morir pero de bien en el fin el caballo se levantó le abrieron la ropa y le echaron a correr y le dijo corre corre que te van a matar y empezó a correr ese caballo y a correr y a correr y el coño el caballo se le hiró y dijo que bendición hombre se levantó mis caballos que hay que celebrarlo haremos una fiesta matemos al cuerpo pacomento le pasó como el cuerpito del hijo el productor ¿verdad? el animal que usted celebraba una fiesta el hijo pródigo diría salado este se descarría echa más broma que quién sabe y me mata que es a mí a este que debería matar ahora escuchen si no hubiese daño deslealtad bendiga mejor dicho si Judas no hubiese enemigo de Jesús ninguno de nosotros estuviese aquí ¿sí o no? gracias a la traición de Judas me salvé Judas ve de Jesús Jesús es entregado luego Judas se arrepiente y dice wow entregué sangre inocente cuando fue a arrepentirse a quienes bendió el Señor le dijo no ese es problema tuyo papá ya usted no bendió lo que no es si no hubiese existido ese enemigo hoy no estuviese la salvación de todos le digo ¿qué bendición por mi vecina? la bendigo que Dios me dé bastante salud que le ponga esa lengua más larga ¿estás allá todavía? cuando los fariseos se enteran de todo lo que hace Jesús que era diferente a todos que hablaba diferente que su cultura era diferente que lo más difícil es colocar meter una cultura dentro de una cultura como lo que estamos haciendo ahora enseñando a la gente que Dios quiere hijos no evangélicos que los fariseos creían que el tipo se iba a lanzar como gobernador y que él enseñaba todo lo contrario que enseñaban los fariseos y el día de gracias que podían soltar a un ladrón no soltaron a Jesús y después soltaron a quien? a la barra gracias gracias a Dios por eso también porque si no hubiesen que hubiesen soltado a Jesús hoy no hubiesen sido salvo impresionante ¿verdad? no sé cuántos amaban al Señor aquí los enemigos hacen que milagros se provoquen mira abuela los enemigos como que aumentan la fecha la terquedad del Señor Faraón fue lo que hizo que Moisés diera tantos milagros en su vida y si vamos a Elías también se levantó la mujer de acá una enemiga y eso fue abuela lo que hizo que Elías en el Monte Carmelo viera la cruz de Dios y retó a esa gente porque a los enemigos los enemigos se retan y nos retan y le digo bueno voy a ver cuál de los Dios es el más mejor que dijo la madre el pastor y el primero el primer Dios que descienda fuego del cielo ese será otro Dios denle ustedes primero y dice la Biblia que eran las doce se zajaban echaban sangre bailaban brincaban y nada y Elías se ría cuando yo le dijo ya o me explico y el señor Elías lo que hizo fue señor aquí estoy no vayas de esa mano colocó la leña y se la puso más difícil la abuela dijo voy a señor yo sé que tú me oyes te muestra lejos incircuncicios ¿quién soy yo? no bueno hermano el ligero de qué lado dijo por toma fracaso del cielo hermano dice la Biblia que quemó la leña mojada la fue abuela dice la Biblia que se la lamió del verbo lamer no del verbo orinar no sé si me entendieron no le hablaba la gente en la televisión yo fui así se lamió el agua se cocina con la ropa hermano y se prendió yo voy a estar como el manicureo que tenía aquí que los tres días que entendía el chiste ay pastor él te metía con real yo le ponía el teléfono jajajaja y intérpretes así lo que me hable o sea que los enemigos son buenos porque los enemigos activan tu fe no te desambia a mí se veía gente de aquí y se iba hablando mal de mí eso me da más fuerza para seguir claro el pensado era fuerte pero yo tenía tres se me iba uno y los otros dos eran las fe y las cosas que yo tenía que rogarle para que no se fueran porque si se iba uno más dos son tres entonces tres menos tres cero me quedaba sin nada otra vez yo sin pase nada y yo si le jalé gente porque se cagara conmigo claro esa es parte del proceso 20 años de carrera nosotros hoy entiendo bueno y bendigo a esa gente que fueron mis enemigos yo nunca fui enemigo de ellos ni les decía la muerte sino que partirán con el señor lo más pronto posible dame un aplausito al señor por favor si no hubiese existido un faraón como cae en la del cielo si no hubiese existido un faraón como agarran codornicias a un metro y a Cuba si no hubiese ido al desierto por causa del enemigo como descubren que con un toquecito a las aguas amargas se convierten en aguas bolsitas o sea que los enemigos son una bendición no sé si estás ahí todavía gracias al señor Saúl David pudo levantarse como el segundo rey de Israel y uno de los salmistas más prominentes establecidos en la Biblia el tipo le hizo la guerra pero el siempre vio a Saúl no como un enemigo sino como alguien enfermo porque los enemigos son enfermos odio resentimiento rencores revelos a niños como niños especiales aunque los niños especiales no son enfermos yo empecé a eso una vez así ahora le ponemos ese nombre muy feo tengo una niña aquí especial que se unan amor conmigo cada vez que me beben con una foto voy a empezar a cobrar ¿usted cree que si Pablo no hubiese estado preso no hubiese tenido tanto tiempo para escribirse poco de cartas entonces estando preso por causa de los enemigos fue el que escribió todas las cartas desde cuando no escribes no sé si estoy en lo correcto me disipulaba desde la cárcel y enviaba cartas y llegó a robarle a Castillo no es que la familia que mató sale la bebita y coliana viene acusan injustamente al señor Daniel y por causa de esa acusación falsa lo meten en el foso de los leones leones que tenían meses sin comer porque vamos adelante un poquito porque luego que sacan a Daniel de ahí y lo acusan injustamente la familia que acusó a Daniel la tenían en la orillita y uno de los leones diría a mi papá y donde nascó y se lo comió y lo quebró o sea tenían hambre ahora me pregunta porque el señor Daniel duró tantos días en el foso producido por enemigos estuvo allí y los leones no se lo comieron sino que consiguieron a Daniel Nicho Nicho ya no me sale bien Nicho 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 y jugando con los ratos en eso se para el rey le dice Daniel Daniel estás allí si jugando con los ratos oh my god los enemigos aparte te hacen tener más fe te reta para superar tus límites de fe le abro le abro mi corazón yo fuese a Daniel y le digo hermano no hay otra cosa donde me teme yo no me ve esto hermano otra cosa dicen algunos que o no es que parte de la revelación divina es que Daniel era un hombre que andaba siempre en el espíritu y cuando uno anda en el espíritu no huele a carne porque los leones comen es carne no espíritu impresionante con razón que a mi no me puede venir un perro porque me muero será tuyo ¿no? ¿estás allí todavía? díganle que está su lado esto está bueno y se pone mejor las acusaciones padrón que te han hecho falsas que lamentablemente en el pasado no te han hecho por lo que te coñen y lamentablemente tú tenés mala conducta ya usted gripe nueva criatura gracias al enemigo reprendó ese bicho en el nombre de Dios Satanás gracias a los amigos de Job entre comillas gracias a su gran amiga de toda la vida a su esposa que hoy día le dijo una de esas rabiecitas claro ya no se puso nada pero le dijo maldice a tu Dios y muere que desgraciado Job se mantuvo ileso en lo que dijo claro se sintió muchas cosas pero no fue a causa de los enemigos que Job alcanzó doble riqueza esto si está bueno el doble el doble de rico fue gracias a su enemigo porque no aplicamos esa regla de oro desde hoy bendice su enemigo hermano miren mientras yo estaba en la red de azul sector 7 vereda 14 casa 03 con mi viejita ahí que fue la primerita que perdió en este ministerio y con mi esposa y mi dos hijas nadie hablaba mal de mí como Dios me ha empezado a decir sobrenaturalmente se levantan enemigos porque ellos creen que levantándose nos pueden hacer daño cuando nosotros tenemos otro principio delegado por Jesús son necesarios los enemigos es más preocúpate si no tienes enemigos preocupate porque algo está sucediendo ay el apóstol y esto y ya internacional estoy haciendo el trabajo que Dios me hizo en el principio haga de sí y lo voy a utilizar todos los meses para hacerlo una vez estaba yo siempre lo comentaba aquí entregué moto y entregué caras para esto la iglesia y un discipulito en el siglo XXI me dijo ay y ahora el apóstol y a pie no daba una moto fue el oro andaba una moto apóstol y el otro pero la gente tiene un mal concepto la gente cree que el apóstol tiene una ruta en el 26 si la voy a pedir eso tiene su tiempo eso tiene su tiempo eso tiene su tiempo eso tiene su tiempo porque la cuestión no es que por ser apóstol eres multimillonario Dios te ha bendecido la cuestión es que Dios haya gracia en la gente lo que lo hizo o haya una gracia delante de la gente yo lo que le dije fue que mi fruta de chichirio bueno pero si quieran dos votos la ponte el pago andaba el camino este problema es la famosa proverdista venezolana Romelia Catillo aliamos siempre sale el estilo con la curata ni éntale duro no estoy llorando por nadie que se vaya y que se tenga que ir que se muera en sus pedazos por hacer militares mi abuelo ese es mi intercesor va a pelear por mí hay un comentario del tipo que estaba cambiando el emisor un grupo un sante estaba cambiando el emisor y pum de repente escuchó una oración muy fuerte para la señora Juanita Antonia que no tiene ni que comer la hermanita Juanita Antonia si hay alguien que quiere darle comida por favor acérquete casa tal número tal y el tipo copio dijo voy a darle una lección a esta viejita iba con cuatro santeros más vecinos aquí mientras se hizo supermercado le ponen cuatro carritos full de comida vamos a decir quién le va a dar a esta viejita si el diablo o Dios inmediatamente llegó a la casa con los cuatro carritos y tocó cuando la viejita vio dijo gloria a Dios que me vaya a pulir qué bendición yo estaba morando pues pase adelante muchachos aquí aquí le mandaron dijo el tipo no, no bueno bienvenido bienvenido el tipo esperando a ver que ella le preguntara quién se lo mandaba para decirle bien entonces se lo mandó el diablo entonces como la viejita no preguntaba le dijeron mire y usted no va a preguntar quién le mandó eso mire dijo yo lo único que sé es que cuando una sierra de Dios ora hasta el diablo le hace casa los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a Dios quiero que inclines tu rostro a Dios donde estás que empieces a bendecir a los enemigos bendíceles perdónalos ah yo no le hablo a mi mamá no es enemiga mía pero no le hablas eso significa que eres enemigo ah yo no le hablo a mi papá ni lo quiero ni lo busco tú crees que es tu enemigo bendícelo ora por él búscalo ah yo tuve una mujer que me dejó por otro hombre esa típica no la traté yo nunca es tu enemiga búscala pídele perdón no pero ella es la culpable si pero como siempre lo he enseñado desde acá la falta de perdón es como si tú te tomaras un veneno esperando a que otro se muera eso es falta de perdón por eso los amigos que nos ven a través de este programa quiero que instilen su rostro y repitan conmigo esta sencilla oración señor sé que buscas hijos aquí tienes un hijo quiero pedirte perdón quiero pedirte una nueva oportunidad quiero que me ayudes a seguir hacia adelante lamentablemente mis enemigos que desenfocaran pero hoy entiendo que serán parte de mi vida y me llevarán a alcanzar el éxito lo más pronto posible por eso te acepto como mi salvador desde hoy te voy a hacer fin hasta el día de tu venida y buscaré una iglesia cristiana para congregarme una iglesia donde se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo y nos vemos en las próximas ediciones muchas gracias gracias a vos un despliegue por favor yo grabando